Bueno Miguel, en estos momentos están en la cancha del Rivadavia porque están jugando partidos inferiores, el clásico entre Rivadavia y Belgrano, ¿no? Así es, sí, sí, ya de las 10 de la mañana estamos con las categorías que están jugando el campeonato complementario y bueno, ya a partir de las 12 empieza el campeonato de liga, normal como venimos jugando, bueno, pero este día también especial porque es un clásico. Exactamente, Miguel, comentame un poquito con respecto a cómo se vivió el pase a la final por parte de vos, de la dirigencia, de los jugadores. Con mucha emoción, creo que fuimos de menor a mayor, todo esto es como dice el profe Lucas, trabajo todos los días y bueno, en algún momento llegan los premios, llega la hora o la suerte, cambia de lado, pero todo más que todo es el trabajo. Y bueno, la subcomisión trabaja silenciosamente, pero en todo momento. Y bueno, así que se toman decisiones, pueden ser acertadas, pueden ser equivocadas, pero siempre pensan en lo mejor para el club. Nadie hace nada que no pensemos que sea lo mejor para el club. Bueno, excelente, Miguel. Y bueno, felicitarlos por el pase a esta final tan esperada. Y bueno, la organización de la comisión de la hinchada de Belgrano de llevar varios colectivos a la Tordilla. Claro, claro, sí, 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 el apoyo de la gente es incondicional y bueno, de la hinchada, pero es todo, es un mundo. Desde el más viejito que tengamos de la hinchada, hasta los más jóvenes, todos quieren estar mañana, así que eso es muy importante para nosotros que nos acompañen y que nos apoyen. Miguel, ¿hay lugares para algún colectivo? No, no, ya los colectivos están completos, están todos completos, así que agradecido por el acompañamiento de allá. Y bueno, aparte, bueno, seguro vehículos también, que ya sabemos de varios que lo hacen en vehículo particular, todos los autos llenos, así que no sé la cantidad que iremos de ir, pero que vamos a hacer varios, vamos a hacer varios el día de mañana. Qué bueno, qué bueno. Miguel, ¿y cómo surge esto, lo de los colectivos? ¿Quién lo organiza? ¿Lo organizó la hinchada o también está metida en la comisión? Y un poquito y un poquito, la idea de que la hinchada siempre quiso acompañar, así que bueno, ya había que buscar el medio de moverse. Nosotros, bueno, tenemos ahí la empresa que siempre los traslada, y bueno, le consultamos a él si tenía algún otro colectivo, ya siempre eso, ya se llenó uno, ya se llenó el otro, y ya se llenó el otro. Y así fuimos completando los colectivos, gente de la comisión y del linchada estuvo en la organización de eso. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿van a ir una gran caravana? ¿Tienen pensado salir en algún horario? La hinchada sí se va a convocar ahí en el club, en el salón del club. Ellos lo van a hacer aparte de lo que es el tema jugadores y, bueno, el cuerpo técnico. Y bueno, gente también de la subcomisión que va a viajar también en un colectivo. Pero bueno, la hinchada va a estar más o menos saliendo a las 12, cosa de llegar con tiempo para el ingreso. Y bueno, que todo salga, que no nos perdamos ni un minuto del partido, esa es la idea. Así que que esté bien organizado, tanto el traslado, también el regreso. Sí, estaba hablando también con la gente de La Tordilla, con el presidente de la subcomisión, Alejandro, y comentaba sobre el operativo que, bueno, como va a haber mucha concurrencia, va a haber un buen operativo de seguridad, va a haber controles, y eso también es algo para brindar una seguridad, tanto para el local como para el visitante, y para todos aquellos espectadores, porque también me comentaba que gente que no es hincha, o del capo de Belgrano, ¿le interesa ver esta final, este partido? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo calculo que va a haber de toda la zona de ahí, de la gente de La Tordilla, sean simpatizantes o no, se van a llegar a ver esta final, que es importante, que es el campeón de esta zona. Así que, y le pedimos nosotros también, estuvimos en contacto ahí con el presidente también de la subcomisión, el tema de que, de un buen operativo, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, así no tenemos que pasar ningún sobresalto, ni nosotros, ni ellos, hemos hablado con los hinchas, necesitamos colaboración de todo, esto es un partido de fútbol, ojalá se nos dé, que es lo que queremos, pero bueno, no deja de ser eso, y bueno, no tiene que haber otra clase de problemas. Claro, sabemos que hubo una clausura de cancha en el partido de la semifinal entre el Capu y Arroyito. Sí, sí, suspendieron la cancha del cultural de Arroyito, y bueno, no, no queremos, vendría a ser, no jugamos en nuestra cancha, pero no queremos que haya ningún problemita, que no surge nada de eso, no hace falta, creemos que no hace falta. Comentame un poquito sobre la información del equipo, Diego, digamos, ¿a qué hora estaría llegando a la Tordilla, los jugadores con el cuerpo técnico? Digamos, ¿hay una concentración? ¿Tienen previo alguna preparación hoy, en la jornada de sábado, o es día libre? No, no, bueno, mucho el esfuerzo, con lo que logras hacen de acá, del dueño de uno de los hospedajes, de Río Primero, bueno, los chicos van a concentrar esta noche, es algo buenísimo, que no se hace normalmente, pero bueno, que suma lo que es el partido de mañana, mañana desayunarán, y bueno, después partimos hacia Arroyito, vamos a comer allá, en la localidad de Arroyito, y después, tipo una, una y cuarto, ya emprendemos el viaje hacia la torre, las cosas de llegar con tiempo, para que los chicos puedan cambiarse, y bueno, ya le hicieron la entrada en calentamiento, para el partido, que es a las 3 de la tarde. Perfecto, perfecto. Bueno, Miguel, te agradezco el contacto, la información, ya seguramente mañana vamos a tener algún contacto con el técnico, con Lucas, para que nos comente, digamos, cómo está el equipo, de cara a pocas horas, eso va a ser en la jornada de mañana, y bueno, algo más que quieras acotar, Miguel. Darles las gracias a la gente, a la gente que nos acompaña, con fe, con esperanza, que es lo que todos tenemos aquí, y bueno, todos estamos ansiosos, porque llegue mañana, porque llegue mañana, y que salga lo mejor. El colectivo de los jugadores, más o menos, saliendo a las 11 de la mañana, sé que hay gente que no puede ir, que no va a poder viajar, pero bueno, lo podemos, nos invito, si se llegan, a saludarlos, a despedirlos los chicos, así que si sienten acompañados de la entrada, bienvenido sea, vamos a salir del club, y si no, a la vuelta, los esperamos a todos. Perfecto, perfecto. Miguel, ¿cómo tenés una estadística, con respecto al haber llegado, hasta este punto de vivir una final, cómo lo tomás, por parte propia de la comisión, de la gente, que ha colaborado con el club? Muy positivo, es muy positivo, porque esta su comisión, viene trabajando, tranquilo, pero constante, como decía hace un rato, podemos equivocarnos, ¿no? Porque nadie tiene la verdad, y todo es cuestionable, pero ya el año pasado, vivimos una final, las categorías inferiores, también anduvieron, campeonando la Copa de Plata, creo que estamos en el buen camino, con lo que vamos logrando, los resultados, a veces te ayudan, a continuar mejorando, pero, creo que estamos en el buen camino, con el trabajo que se viene haciendo. La verdad que sí, y los resultados, son, digamos, lo que, digamos, plasma, lo que vienen realizando, y bueno, hoy, tener, digamos, al equipo de primera, en la final, del campeonato, cómo han progresado, también, en las inferiores, el año pasado, en la consagración, de la Copa de Plata, bueno, eso, señal que vienen trabajando, bastante bien. Con muchas ganas, con muchas ganas, venimos trabajando, y bueno, y todo, a veces, esas cositas, bueno, ayudan, ayudan a continuar, dan un empujón, y creo que los merecemos, por todo el trabajo que hacemos, de corazón, acá, en el club, todo el tiempo que, que entrega la subcomisión, es invaluable, y, y, no voy a dar el nombre de ninguno, les voy a decir todo, que gracias, gracias por, por, por acompañarlos, gracias por las opiniones, por, por las diferencias, pero, vamos para adelante, que es la mejor forma. Miguel, eh, se están preparando también, ya tiramos también, el tema del bingo, que realizan, con un importante premio en efectivo. Sí, sí, un, importantísimo, también, para terminar el año, sin deuda, más que todo eso, la idea de que, faltan un montón de cositas, se está trabajando ahora en la cancha, tenemos que cambiar, eh, las torres de iluminación, ya se empezó a acabar, y bueno, vamos por las torres de cemento, es un, un inversión grandísima, hemos recibido apoyo, de, de la municipalidad, de la mutual, y bueno, y trabajo también de la subcomisión, la, la cooperativa de electricidad, también lo, nos están colaborando muchísimo con esto, que necesitamos hacer sí o sí, y bueno, eh, todos mejoras para, para la cancha, y bueno, este bingo, es parte de eso, que, que vuelva ahí, en, en, que se vea el trabajo que estamos haciendo, y bueno, es un premio, de un cartón lleno, de un millón de pesos, y el otro, la otra tirada, de quinientos mil pesos, en el premio secundario, que ahora no me acuerdo bien, pero bueno, son dos cartones importantes, así que bueno, lo vende la gente de la subcomisión, lo venden los chicos, que pertenecen al club, eh, así que, eh, esperemos que nos vaya bien, es lo que buscamos, y bueno, eh, el que quiera comprar, ya sabe, o a la gente de la subcomisión, o a los chicos del club, cualquiera tiene, cualquiera pregunta, así que esperamos que, que nos compren. Exactamente, bueno Miguel, te agradezco el contacto, y mañana vamos a estar haciendo, la cobertura especial también, la transmisión, para, para aquellos que no puedan presenciar, esta, esta final, tanto como el equipo local, como el visitante, por ciertas razones, vamos a estar con la transmisión, a través de Facebook, y del canal de YouTube de la radio. Dale, dale, muy amable, muchísimas gracias, como siempre, eh, a su disposición, y toda la gente de, de nuestra subcomisión, para, para ustedes, y gracias por acompañarnos, más que todo, porque esto es un acompañamiento, casualmente utilizamos, eh, su video, para, para presentar en, en la liga, por un, un, un error que hubo, así que, eh, estamos agradecidos, por, por el acompañamiento. Perfecto, Miguel, eh, por eso, eso también es el trabajo de, de la radio, de una transmisión, eh, hay cositas que, se pueden, digamos, eh, solucionar, después del partido, hay no más, pero si no hay material, y, y pasan los días, se complica, y, y bueno, eh, se dilata mucho la, la situación. bueno, ese, ese es el trabajo también de una, de una transmisión, de una cobertura, así que bueno. Totalmente, agradecidos. Bueno, Miguel, no te quito más tiempo, sabemos que estás ahí en la, en la cancha del, del Rivadavia, están con el clásico de inferiores, eh, y bueno, a seguir disfrutando de, de esta jornada, y ya mañana va a ser, un panorama, un poco tenso, me imagino. Totalmente, totalmente, pero bueno, con toda la esperanza, con toda la esperanza que, que se nos va a dar, así que, eh, allá vamos, con toda la fe. Bueno, gracias Miguel, que sigan los éxitos, saludos, estamos en contacto. Que tengamos un día. Bueno, estuvimos charlando con Miguel Díaz, de la, su comisión de fútbol de Belgrano, dando a conocer, todos los detalles, lo que tiene que ver con el equipo, de Manuel Belgrano, hablando de la dirigencia, de la hinchada, de Belgrano, y bueno, eh, muy interesante, la entrevista que tuvimos, en esta mañana, en la previa de cara, en la gran final, entre el Capu, y Belgrano. Concentrados en informarte, en darte música, Cadenas, y etc., saludos, y etc.,